¿Rico asociado con rico? Una gran interrogante que se cierne sobre la relación ambiciosa e interesada sobre el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y el multimillonario Elon Musk, quienes ya están montando una agenda donde el dinero es el principal componente. Efectivamente, las ansias de poder y hasta de mayores inversiones se les nota por encima de la ropa a ambos, al mantener un contacto telefónico permanente y a través de las redes del magnate, en las que Milei sonríe por los próximos negocios juntos. Es que el argentino será el títere de Elon Musk. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El que tiene plata, más plata quiere. Así dice un viejo refrán popular. Perfectamente aplicable a la relación conveniente y necesaria entre el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y el multimillonario y connotado Elon Musk, propietario de Tesla y la red social X. En este sentido, todo parece indicar que la relación entre el neoliberal y el empresario solo puede tener un hilo conductor, que no es otro que el manejo de las riquezas de ese país suramericano, así como los negocios, que dejen jugosos dividendos. Tanto así, que en su último mensaje de la red social X de Milei, este manifiesta que si bien Musk no estará presente en su toma de posesión, quedaron en contacto para que el año próximo visite la Argentina y así poder seguir estrechando vínculos y trabajando juntos. Cabe destacar que el empresario ya había asegurado prosperidad para Argentina, apenas conoció el triunfo de Milei en noviembre y también lo había señalado en la entrevista que le hizo Tucker Carlson en septiembre. Sobre este mismo tema, el portal internacional El Mundo asegura que la relación entre ambos personajes es más que un coqueteo, donde Musk lleva la voz cantante y Milei le secunda en anteponer el liberalismo por encima de la justicia social. Ahora bien, todo parece indicar que ya la relación entre Musk y Milei tienen cierto tiempo andando, pues después del triunfo del argentino en la presidencia, porque el mensaje más importante del dueño de Tesla fue que Argentina se prepara para la prosperidad. Efectivamente, escarbando en otros medios, se supo que por varios intermediarios llegaron hasta el círculo íntimo del magnate y pudieron enviarle una carta oficial solicitándole formalmente una comunicación, ya que a Milei le interesaba hablar con Musk, quien ya había manifestado en varias oportunidades su apoyo incondicional. Y es que todo este interés entre ambos tiene como telón de fondo el inicio de las negociaciones para el desembarco en el 2024 en la Argentina, de Starlink, la compañía de Musk que ofrece servicio de banda ancha satelital y que ya funciona en otras partes del mundo. Si bien es cierto que ya se conoce el plan económico neoliberal de Javier Milei, sí podemos resaltar que el mismo se basa en un modelo capitalista, salvaje y agresivo hasta fallido, con altos, pero muy altos costos para la población. Sobre esta propuesta económica analistas vienen debatiendo que sólo un 30% de las mismas son originales de Milei. El resto, un 70%, coincide con la política económica impulsada por los exmandatarios Cavallo, Menem, de la Rúa y el mismo Macri. Con relación a las medidas propias de Milei, sólo tres corresponden a su autoría y no tienen antecedente alguno de los otros gobiernos como es eliminar el Banco Central, eliminar la coparticipación e implementar los vouchers educativos. Y es que hasta el sistema carcelario tiene un trasfondo oneroso, pues poner a producir y trabajar a los reos, si bien los reinserta en la sociedad, también los dominaría. El mercado que rige los principios del anarcocapitalismo y su inspiración en el modelo de capitalismo estadounidense y se transformaría en el negocio de las cárceles privadas. Por otro lado, en esta especie de análisis del plan económico de Milei, que le viene como anillo al dedo a Musk, es poder avanzar en la dolarización de Argentina, pero lo cual ya es el Fondo Monetario Internacional, quien le tiene su debida receta básica. Ante este desafío ya el mismo argentino se echó la soga al cuello, al comprometerse a fortalecer las finanzas públicas, reducir la inflación y crear una economía más próspera y dirigida, por supuesto, por el sector privado. Tampoco debemos dejar de pasar que Milei, después del triunfo, no se fue a un acto en Buenos Aires para ratificar su proyecto económico. No, todo lo contrario. Lo hizo en la propia potencia del norte, la Gran Manzana, donde dio detalles de las ideas que tiene en esta materia. Desde Washington, Milei también ratificó ante la directora del fondo, Cristalina Georgieva, los pilares de su plan, como es un duro ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas, una reforma monetaria que prohíba la emisión del Banco Central y la reforma y achicamiento del Estado. Ante este panorama, bien cabe la pregunta, ¿qué le espera a la Argentina con Milei? ¿Y con Elon Musk? De aquí en adelante, ya nada puede sorprendernos ante un personaje que ha venido cultivando una personalidad extremista y desproporcionada. Recordemos que tras su triunfo ha venido utilizando una retórica centrada en la violencia y una agenda que incluye la motosierra para ajustar el gasto público, privatizaciones y retrocesos en materia de derechos humanos. Y a pesar de todo ello, ganó en segunda vuelta con el 55% de los votos válidos y superó por amplio margen a Sergio Massa, candidato de la coalición gobernante que logró el 44,3% y capitalizó los votos de la candidata Patricia Burrich. Lo otro es cómo llegó al poder Milei ante el gobierno progresista de Alberto Fernández, que resistía a los efectos de la pandemia, pero que no pudo superar ante la capacidad de la unidad lograda por la ultraderecha que hicieron tanto daño como fue aliarse y obtener el poder con el sector macrista. Ahora bien, ante este panorama, se le pone la alfombra roja a Elon Musk que de seguro ya ve a Argentina como el escenario perfecto para sus negocios, que son bastantes y que ya han empezado a capitalizar con la llegada de sus empresas. A esto hay que señalarle el talante netamente de negociante de Musk, que donde mete la cabeza es porque hay jugosos dividendos o puede poner a andar sus empresas. De hecho, Milei ya le tiene listo el terreno al privatizar empresas públicas como Arsat, Aerolíneas, Televisión Pública, Enarsa e YPF. Como ya vemos por donde viene Milei y en consecuencia Musk, podemos decir con toda seguridad que su política exterior estará centrada, obviamente, en seguir cultivando sus relaciones con Washington, Gran Bretaña e Israel. Por último, dando este recorrido por lo que será el próximo escenario económico tras el triunfo de Milei en Argentina, no queda sino respaldar y casi que afirmar con fuerza el título de nuestra historia. Milei será el títere de Elon Musk, y de eso no habrá dudas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande